Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva masterclass en la que vamos a hablar sobre los procesos de medición, análisis y mejora según el estándar IFS. He tratado de hacer la clase lo más general posible en cuanto a los procesos de medición, análisis y mejora. Sin embargo, sí que he incluido algunos puntos específicos que son intrínsecos de IFS solamente. Pero tengamos en cuenta que tanto los procesos de medición, de análisis como los de mejora son aplicables a cualquier sistema de gestión de la inocuidad alimentaria. Esta clase va a estar relacionada con todas las acciones formativas de los sistemas que impartimos aquí en este centro relacionadas con los sistemas de gestión del estándar IFS, con el máster oficial universitario y los cursos de auditoría del estándar IFS. Bueno, primero que todo quería comenzar dando una pequeña introducción acerca de qué son los procesos de medición y análisis y cómo se engloban dentro de un sistema de gestión. Los procesos de medición y análisis en cualquier sistema de gestión se utilizan simplemente para determinar si un proceso o un producto cumple con los requisitos de ese sistema de gestión. En la medida que nosotros podamos determinar el cumplimiento o no de los requisitos por ese producto o por ese proceso, vamos a poder realizar acciones de mejora para nuestro sistema de gestión en general. De aquí la importancia que tienen todos estos parámetros de análisis y medición dentro de un sistema de gestión para que podamos cumplir a cabalidad con ese sistema que nos hemos impuesto implantar. En el caso específico del estándar IFS, el capítulo 5 nos habla sobre estos sistemas de medición, análisis y mejoras y en él se contemplan aspectos como las auditorías internas, las inspecciones de fábrica, la validación y el control del proceso, la calibración y verificación de los equipos, la comprobación de cantidades, el control de cantidad neta de un producto, el análisis específico de un producto, la cuarentena o la liberación de un producto potencialmente no inocuo, la gestión de reclamaciones de autoridades y de los clientes, la gestión de incidentes, la retirada y recuperación de productos, la gestión de no conformidades y de productos no conformes, así como las acciones correctivas. Como vemos, este capítulo 5 del estándar IFS es bastante completo y son muchos los puntos que se tratan aquí. En esta clase voy a tratar de enfocarme un poco en este capítulo por bloques y os voy a tratar de explicar un poco un resumen de cada uno de estos aspectos y de cómo IFS evalúa estos aspectos o cómo un auditor IFS debe evaluar cada uno de estos aspectos. En el caso de la auditoría interna e inspecciones, Sin duda, la auditoría interna es uno de los mecanismos fundamentales para la verificación del cumplimiento del sistema de gestión. De hecho, es una herramienta fundamental que el auditor utiliza durante una auditoría de certificación para poder hacerse una idea de la manera en la que está implantada ese sistema de gestión. Muchas veces los auditores, al realizar una auditoría, una de las primeras cosas que piden a los auditados es los resultados de las auditorías internas. Un poco para ver qué no conformidades se han determinado, cómo se han cerrado esas no conformidades, etc. Un poco estudiar de manera muy global el estado de la implantación de ese sistema de gestión y las acciones que se han tomado sobre aquellos hallazgos encontrados en esa auditoría interna. Con lo cual es un mecanismo fundamental. IFS no es un sistema de gestión menor que no vaya a incluir estas auditorías internas como una de las partes más importantes. Y de hecho, en el caso de IFS se incluye dentro de los requisitos knockout. En el apartado 5.1.1, IFS establece que la organización debe haber realizado auditorías internas y debe tener un plan de auditorías internas que debe cumplir a cabalidad. Como os he dicho, las auditorías internas van a determinar en qué medida ese sistema de gestión se está cumpliendo y si realmente está implantado y también si se encuentra eficazmente implementado y actualizado. Entonces, como os he dicho, este es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en el punto de evaluación y de mejora de ciertos aspectos del sistema. Porque es un mecanismo que nos va a indicar exactamente cuáles son los fallos del sistema. Y debemos ser muy metódicos, debemos tener un plan elaborado para realizar estas auditorías internas y llevarlas a cabo según el plan previsto para que nuestro sistema de gestión esté efectivamente implantado. ¿Qué va a evaluar la auditoría IFS en el momento de una auditoría de certificación? Va a evaluar que la empresa tenga ese programa de auditorías internas, que se realicen y que estas auditorías sean realizadas por un auditor que sea independiente del proceso que se esté auditando. Luego, cuáles son los resultados de esa auditoría. Como os he dicho, muchas veces los auditores de certificación, una de las primeras cosas que nos piden es a ver los resultados de esa auditoría interna, a ver cuáles son los hallazgos de esa auditoría interna. Entonces, sí que es importante que esos resultados los tengamos documentados. Luego, importantísimo también, las acciones correctivas y el plazo para que esas acciones correctivas se lleven a cabo. Esto es muy, muy importante. No hacemos nada con hacer una auditoría interna y reflejar ciertas no conformidades y no establecer acciones que nos lleven a corregir esas no conformidades. Entonces, tenemos que no solo establecerlas, sino también implementarlas y registrar su implementación para que el auditor pueda comprobar que efectivamente esas no conformidades han existido, pero que se han cerrado de una manera correcta. Y, de hecho, es una de las maneras en las que el auditor puede comprobar que nuestro sistema funciona correctamente, ya que tenemos una capacidad de respuesta ante ciertos hallazgos, que podemos establecer ciertas acciones correctivas e implementarlas eficazmente. Entonces, si se quiere esto, es incluso un punto positivo desde el punto de vista de auditoría que la empresa tenga estas no conformidades cerradas y estas acciones correctivas correctamente implantadas. Y luego, también que se haga un seguimiento de esas acciones para que se verifique que realmente están correctamente implantadas. Luego, las auditorías son uno de los aspectos que tenemos en este punto de la norma IFS, pero también nos hablan de infecciones de fábrica. Muchas veces existe confusión entre lo que es una auditoría y lo que es una inspección. Simplemente deciros que la inspección es algo más puntual en la inspección. Nosotros vamos a revisar ciertos equipos y vamos a buscar ciertos errores que estén sucediendo durante el proceso. Entonces, podemos decir, pues hoy vamos a hacer una inspección de fábrica, porque además las inspecciones no son anunciadas, las auditorías sí. Entonces, hoy vamos a realizar una inspección de fábrica. Me voy a producción, a la línea 1, y hago la inspección de cómo está funcionando esa línea. ¿Y qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando errores, los errores que se puedan ir dando a lo largo de todo el proceso. Mientras que en las auditorías no solo estoy buscando errores, de hecho, no estoy buscando errores, simplemente estoy buscando comprobar que hay una conformidad sobre unos requisitos de un estándar y reflejo los hallazgos de todo aquello que no esté de acuerdo con el estándar que yo estoy evaluando. Entonces, simplemente tener en cuenta que las inspecciones de fábrica es algo más puntual, donde vamos a revisar un proceso concreto y vamos a ir buscando los defectos que ese proceso concreto pueda tener. La inspección de fábrica va a implicar visitas periódicas a cualquier área, con cualquier propósito, con el fin de verificar la conformidad, por ejemplo, del control de producto, del higiene del entorno. Yo también puedo hacer una inspección visual de cómo está la limpieza del habitáculo, cómo está la limpieza de los equipos de fabricación, del control de cuerpos extraños, del higiene del personal, del orden y limpieza, etc. Luego, otro de los parámetros que debemos estudiar dentro de este punto de la norma IFS es el control del proceso. ¿Cómo hacemos este control? En todos los sistemas de gestión nos hablan de diferentes metodologías de control del proceso, tales como la validación, la calibración y las verificaciones. Aquí he decidido poneros un ejemplo de un proceso puntual para que podamos ver realmente cómo podemos enfocar estos tres procesos de validación, calibración y verificación dentro de un proceso de fabricación, por ejemplo, de una mermelada que le he puesto una mermelada envasada de manera automática. Entonces, por ejemplo, en una mermelada que se envasa de manera automática, ¿qué podríamos plantearnos como un proceso de validación? Pues, un proceso de validación podría ser, por ejemplo, el estudio o la validación de la vida útil comercial de ese producto y, por ejemplo, la validación de las metodologías de análisis microbiológico, físicos y químicos. Si yo quiero estudiar el contenido microbiológico que pueda tener ese bote de mermelada, pues yo tengo que validar esos métodos, al igual que, por ejemplo, estudiar el color de ese bote de mermelada, estudiar ciertos parámetros físicos, por ejemplo, el contenido de azúcar. Puedo estudiar muchas cosas y todos esos métodos que me ayudan a analizar ese producto final tienen que ser previamente validados. Yo tengo que decir que realmente ese método que estoy utilizando, por ejemplo, se me ocurre algo, si yo digo que para medir el contenido de azúcar, yo voy a medir los grados Briggs que tiene esa mermelada. El método de medida de grados Briggs yo lo tengo que validar, tengo que decir que ese método realmente es válido para determinar los grados Briggs que hay en esa mermelada. Y eso sería, por ese lado, lo que son los procesos de validación. Luego tenemos las calibraciones. En el caso de las calibraciones, todos los equipos de medida deben estar comprobados, ajustados y calibrados. En este caso que tenemos un envasado automático de un bote de mermelada, una de las calibraciones que la primera que se nos viene a la mente al ver este tipo de procesos es, por ejemplo, que calibremos el medidor de cantidad, ¿vale? Ese medidor de cantidad, si yo digo que la mermelada va a tener 250 gramos de mermelada, yo tengo que tener ese medidor de cantidad calibrado para que exactamente en ese bote, en cada bote haya 250 gramos de mermelada, ¿vale? Y el estado de calibración de este equipo debe estar identificado con mucha claridad mediante una etiqueta o hacer un listado de los equipos que están calibrados, en qué fecha están calibrados y cuándo sería su próxima calibración. Todas estas calibraciones deben hacerse con estándares oficiales. Luego, por último, tenemos la verificación. En el caso de la cantidad, también, como está hablando de calibrar lo que es el equipo de medida de esa cantidad, también debemos verificar que realmente esa cantidad que está entrando en ese bote son 250 gramos. ¿Y cómo lo verificamos? A través de pesar esos botes, a través del pesado de esos botes, y efectivamente comprobar que la cantidad que supuestamente nosotros estamos introduciendo a través de ese medidor son efectivamente 250 gramos. Entonces, esta frecuencia y la metodología para la realización de estos controles cuantitativos debe cumplir los requisitos legales. Y la organización debe tener un procedimiento para definir el cumplimiento de los criterios de comprobación de la cantidad de cada lote. ¿Vale? Yo debo tener un procedimiento definido. Yo digo, bueno, de este lote yo voy a medir 10 muestras y las voy a pesar aleatoriamente y voy a pesar cada una de esas muestras. Y todas esas muestras en promedio me tiene que dar una desviación de más o menos 0,0001. Y eso es lo máximo que yo acepto. Y así yo, de cada lote, yo puedo verificar que realmente en este lote está la cantidad adecuada en cada uno de los botes. Luego, otro de los procedimientos que debemos aplicar en este apartado es la gestión de incidentes y de producto no conforme. En esto también los auditores son bastante estrictos y tenemos muchos puntos que controlar. En el caso del sistema de gestión de reclamaciones, las reclamaciones deben ser tratadas de manera de que sean evaluadas por el personal competente. Se deben analizar cada una de ellas con un enfoque preventivo. No es nada más decir, ah, pues mira, ha habido esta reclamación. Un cliente me dijo que uno de los botes vino sin etiquetado. Y decir, ah, bueno, pues vale, habrá que tener más cuidado a poner la etiqueta. No, tenemos que hacer procedimientos que eviten que ese bote vuelva a salir sin etiqueta, ¿vale? De manera que estemos evitando nuevamente la aparición de esa no conformidad. Cuando esté justificado, se tomarán medidas apropiadas de manera inmediata si es necesario y dependiendo de todo caso y en todo caso de la gravedad y la frecuencia de los problemas identificados. O sea, lo ideal es que una vez determinemos la causa de esa reclamación o de esa incidencia, vayamos a la raíz del problema y lo solucionemos lo antes posible. Y luego los resultados del análisis de datos de las reclamaciones se podrán, se pondrán a disposición de los responsables relevantes y de la dirección. Luego, en el caso de crisis o alerta alimentaria, esto también es uno de los apartados más importantes que tiene este punto de la norma, ¿vale? Porque la empresa debe tener definido muy, muy bien cómo actuar en caso de una crisis o de una alerta alimentaria. Debe existir y debe estar disponible ese procedimiento de gestión de crisis y su adaptación a circunstancias productivas y de la estructura laboral de la empresa. Se debe especificar el método por el que se evalúa el riesgo de afectación al consumidor para los productos no conformes y se debe especificar las personas que van a componer ese comité de crisis. Es decir, en una empresa yo debo tener no solo elaborado un protocolo de gestión ante crisis alimentaria, sino también debo designar a las personas que sean responsables de llevar a cabo ese protocolo en el caso de que suceda una crisis. Y luego, importante también, que muchas veces no existen evidencias de este tipo, deben existir evidencias en la empresa de que hay una realización periódica de simulacros, ¿vale? No hago nada con tener ese protocolo, tener a las personas asignadas, con las responsabilidades asignadas para llevar a cabo ese protocolo, si no realizo simulacros y compruebo que realmente ese procedimiento de gestión de crisis es efectivo, ¿vale? Indicaros también que en este caso, lo que es este procedimiento de gestión de crisis o alerta es un requisito knockout de la norma IFS y está justo en el apartado 5.9.2. Luego, en cuanto al tratamiento de producto potencialmente no inocuo, en el caso de que surjan alertas o crisis alimentarias o que simplemente surja alguna no conformidad que pueda poner en riesgo la inocuidad del producto, la empresa también debe disponer de un procedimiento por el cual se gestione ese producto que es potencialmente no inocuo. ¿En qué debe consistir este sistema? Debe consistir en que debe tener un procedimiento para aislar ese producto o mantenerlo en cuarentena para evaluar el riesgo realmente que tenga ese producto. Yo puedo determinar que un lote de producto es potencialmente no inocuo, pero a posteriori yo debo hacer una evaluación del riesgo que realmente ese producto tiene para el consumidor, porque puede ser que sea un producto potencialmente no inocuo y después de evaluar el riesgo yo determine que ese producto es inocuo y pueda salir al mercado. Entonces, debo tener un protocolo de evaluación de riesgo que me ayude a determinar de esos productos potencialmente no inocuos cuáles realmente no son inocuos y cuáles sí lo son. Luego, el procedimiento de identificación del producto no inocuo, debe etiquetarlo muy bien, todos los operarios deben conocer cómo trabajar con un producto no inocuo y deben saber identificar cuál es el producto no inocuo. Y luego, los procedimientos para tomar la decisión relativa al destino final. Por ejemplo, si se libera el producto en el caso de que la evaluación de riesgo me diga que el producto es inocuo, el reproceso o la realización de un tratamiento posterior cuando aplique, el bloqueo, la cuarentena, el rechazo o la eliminación. Luego, el último punto de este apartado de acciones de medición y mejora es el punto de acciones correctivas. Este también es un punto muy importante y que crea bastante confusión en el caso de que se encuentre alguna no conformidad o algún hallazgo de importancia. Es importante diferenciar lo que es una acción correctiva de una corrección. Muchas veces, cuando encontramos algún hallazgo dentro de la evaluación de un sistema de gestión, decimos, por ejemplo, el caso que he puesto antes, el caso del bote de la mermelada sin etiqueta, decimos, bueno, pues no pasa nada, este bote no tiene etiqueta, pues mira, le ponemos la etiqueta y ya está, y lo metemos en la cajita y adelante. No, eso, ¿eso qué sería? Eso sería una corrección puntual para ese bote que no estaba etiquetado. Pero, ¿qué pasa si la máquina vuelve a fallar? Entonces, ¿qué sería una acción correctiva en ese punto? Una acción correctiva sería, por ejemplo, evaluar el procedimiento de mantenimiento de la máquina de etiquetado para verificar que realmente está etiquetando todos los productos que pasen por esa máquina. Eso sería una acción correctiva. Voy a la raíz, no resuelvo el problema puntual, sino que voy a la raíz de ese problema. En este caso, las acciones correctivas, en el caso de la norma IFS, tenemos otro requisito knockout que está en el apartado 5.11.2 y que nos dice que las acciones correctivas se formularán con claridad, se documentarán y se emprenderán tan pronto como sea posible para que pueda prevenirse la reaparición de esa no conformidad. Y luego se definirán con claridad las responsabilidades y los plazos para ejecutar esa acción correctiva. Y se guardará la documentación de manera que esté segura y de fácil acceso. Simplemente lo que debemos plantearnos a la hora de evaluar este punto de acciones correctivas es que, como os he dicho, que la acción correctiva vaya siempre a la raíz del problema y me resuelva la raíz del problema que está sucediendo. No simplemente una corrección puntual, sino que siempre vaya a la raíz. Como conclusiones de esta clase, simplemente indicaros, como os he dicho al principio, que las auditorías internas son una herramienta fundamental para la evaluación y la mejora del sistema de gestión. Luego que las validaciones, calibraciones y verificaciones son acciones que deben llevarse a cabo de manera planificada, teniendo en cuenta las características de cada proceso. En cuanto a la gestión de incidentes, recalcaros que todas las empresas deben contar con procedimientos para la gestión de incidentes, incluyendo procedimientos de gestión de producto potencialmente no inocuo. Y por último, recalcaros en el caso de las acciones correctivas, que siempre deben ir a la raíz del problema y evitar que esa no conformidad vuelva a aparecer. Bueno, esto ha sido todo en la clase de hoy. Bueno, esto ha sido todo en la clase de hoy.